igual con quien hablo con señor leo señores te tengo buena noticia y te tengo mala noticia bueno la mala de la siguiente que llegaron los resultados de la huella llega ya los resultados que te cogimos aquí para en la entrevista leo tú no lo habías dicho nosotros que tuviste un problema en el 92 en cleveland siempre lo que eso son cosas que eso pasaron hace mucho rato hace muchos años ok y qué problema tuviste tú en el 2002 en new york pero a mí me dijeron que iba a hacer un chequeo de cinco o seis años atrás no me dijeron que va a chequear la vida entera ok yo entiendo yo entiendo lo que pasa lo siguiente leo de que para trabajar en el aeropuerto nosotros tenemos que hacer un examen muy minucioso entiende tenemos que asegurarnos de que no haya ningún tipo de criminalidad en los trabajadores que entren aquí al aeropuerto leo entiende yo lamento mucho porque prácticamente a ti se te vio que era un muchacho muy muy interesado en trabajar y esa cosa si no más yo necesito el trabajo porque yo tengo familia yo tengo muchachos que dependen de mí yo necesito necesito buscar cómo ganarme la vida porque bueno yo te voy a decir una cosa yo te dije que tenía una mala noticia y una buena te tengo la buena noticia por este lado por lo menos vamos a ver si ok la buena noticia es de que yo voy a hacer lo posible de que tú entres aquí el aeropuerto leo con todo el muerto yo se lo agradecería en el año sí porque en verdad necesito el trabajo ok pero tú vas a tener que cooperar conmigo no es lo que sea más que usted me da trabajo y tranquilo que yo me tomaron lo que sea tranquilo yo lo que necesito el trabajo ok apunta esta dirección para que tú pase por aquí mañana en la mañana en la noche como de ocho a nueve el 521 de wincliffe row ok tú te vas 521 y apartamento 7b ok tiene que estar de 8 a 9 allí ok pero como maestro y esa dirección que tiene que ver con el trabajo cuál es bueno ahí es que yo vivo ese es mi apartamento ok en el aeropuerto nadie sabe que yo soy homosexual como que nadie sabe yo soy homosexual yo te voy a decir una cosa yo te voy a conseguir trabajo pero tú vas a tener que visitarme a mí de vez en cuando y eso entre tú y yo tú quieres el trabajo sí o no 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 más claro en este trabajo pero oiga es una situación extrema lo que yo que me están poniendo porque explícame qué es lo que usted quiere que yo haga más o menos bueno pues tú no eres bruto tú vas a pasar por casa a las nueve de la noche un hombre solo tiene que hacer vamos a negociar vamos a negociar yo puedo pasar por allá y negociamos el caso para ver lo que se puede hacer tú quieres el trabajo sí o no oye la cosa no está fácil hoy en día hay que hacer de todo si uno quiere conseguir un trabajito no 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 pero oye yo lo que yo sí quiero decir es que sin cualquier acuerdo con nosotros uno pueda llegar a cualquier negocio que podamos entrar yo espero que usted lo mantenga personal que yo no quiero que nadie sepa esto porque que en verdad yo estoy haciendo el esfuerzo por conseguir un trabajo este me tiene pero usted me entiende oye lo que te voy a decir oye lo que te voy a decir yo soy encargado de recursos hermanos en el aeropuerto tu trabajo está seguro y yo no quiero perder mil mío ok ok yo 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 puedo yo puedo ir pero por favor maestro mire yo tengo familia también tiene que que eso no salga de ahí usted también yo te voy a hacer asistente mío para que tú me cuide de atrás pero por favor maestro mire por favor mire que que no pase de ahí maestro que no vaya que no lo sepa nadie no 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 tranquilo tranquilo que yo no quiero perder mi trabajo si tú quieres ni me saluda en el aeropuerto mira yo te voy a hacer una preguntita aquí entre nosotros quién es marino marino yo yo conozco un marido por marido que yo conozco es el esposo el cuñón mío después de la hermana mía bueno pues como si no yo como que no 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 ¡Oiga! ¡Esto no se puede! ¡No! ¡Ay, ese hijo de su maldita madre! ¡Adiós, guama! ¡Ay, no te apures! ¡Ay, coño! ¡Oye! ¡Escúchalo por mi canal de YouTube! ¡Rubén el Papalote! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Bechito, güey!